Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. En uno de los viernes, me dirigía a casa y tenía un regalo para mi esposa. Ese día, recibí buenos bonos y decidí comprarle algo que había estado soñando durante mucho tiempo. Después del trabajo, me detuve rápidamente en una joyería y compré un hermoso broche para mi esposa. Era bastante grande, con forma de hoja de arce con varias piedras. No era demasiado caro, pero tuve que ahorrar algo de dinero para comprarlo. Y así, este broche yacía ceremoniosamente en el asiento y de vez en cuando le echaba un vistazo durante todo el viaje. Mi esposa, María, solía estar en casa durante este tiempo y estaba ansioso por sorprenderla. Consideraba a mi esposa especial, siempre era la mejor para mí. Además, ella era originaria de Rusia. Recuerdo hace unos 20 años, cuando aún estaba en la universidad y enviado a otro país como parte de un programa de intercambio de estudiantes, fue allí donde conocí a esta chica llamada María. La hermosa belleza con curvas cautivó de inmediato mi corazón y decidí que ella sería mi esposa. Después de un tiempo, regresé a mi tierra natal y la llevé conmigo. Al principio, estaba encantada de venir a América, pero luego nuestros sentimientos tomaron el control y María se convirtió en mi esposa. Desde entonces, ella y yo hemos vivido en una casa bastante espaciosa que logré acumular a lo largo de los años. Inicialmente, teníamos un apartamento alquilado, pero luego nuestra familia creció con la adición de dos hijos, mellizos. Nuestro hijo David y nuestra hija Anna se convirtieron en un espléndido resultado de nuestro amor. Fue entonces cuando decidí que era hora de un cambio y elegí una casa para nosotros con un patio enorme, muchos árboles, varios edificios y un rincón acogedor con un senador y un parque que incluía dos columpios y un pequeño tobogán. En este momento, ella trabajaba como agente inmobiliaria y este mes la enviaron a un vecindario donde vivían muchos rusos. María estaba encantada de poder conocer a algunos compatriotas y hablar en su idioma natal. En el día que le llevaba un regalo, se suponía que iba a terminar un trato vendiendo una de las casas en esa área. Pero cuando llegué, no estaba en casa, así que llamé a su número para saber por qué se retrasaba. Sin embargo, no contestó el teléfono e incluso empecé a preocuparme, pero pensé que su batería podría haber muerto, así que decidí esperar. Para este momento, nuestros hijos ya habían ingresado a la universidad y nuestra casa había estado vacía sin ellos durante algún tiempo. Pero con María, nunca me aburría, incluso después de tantos años, seguía siendo alegre y divertida. Después de unas tres horas, mientras estaba sentado en el sofá para leer un libro, pero aún mantenía la caja de regalos cerca, escuché la puerta principal abrirse. Un minuto después, mi esposa entró en la habitación justo cuando estaba a punto de levantarme. María, ¿dónde has estado tanto tiempo? Te llamé varias veces, pero no contestaste, pregunté tan pronto como cruzó el umbral. Oh, no preguntes. Sabes dónde trabajo ahora. Resulta que el comprador estaba tan agradecido por conseguir una casa tan maravillosa a un precio decente que decidió agradecerme. Él y su esposa me invitaron a celebrar un poco y fuimos a un café karaoke. Lo siento, Sam, simplemente no pude resistirme al micrófono, así que me retrasé. María siempre tuvo una voz maravillosa. En algún momento, cuando aún era joven, incluso pensó en iniciar una carrera como cantante y actuó en algunos clubes con un pequeño grupo de jóvenes talentos. Luego quedó embarazada y tuvo que posponer ese sueño. Pero con el tiempo, incluso dejó de pensar en ello, entregándose por completo a nuestros hijos. Y solo a veces, cuando iba a reuniones con sus amigas, se entretenía cantando karaoke. María, pero estaba preocupado. Podrías haberme devuelto la llamada. ¿No viste que te llamé? Dije. Ella comenzó a rebuscar en su bolso y por sus movimientos noté que estaba bastante ebria y el olor a alcohol se propagaba en la habitación. No sé, empezó ella, sacando su teléfono. Oh, parece que la batería se agotó. María, ¿estás borracha? Sam, vamos. Solo un poco de vodka ruso. Oh, no he tomado esta bebida en tanto tiempo. Incluso Iván tenía su propia aguardiente que le envió su abuela y de alguna manera logró llevarlo al café. Este Iván empezaba a molestarme. No solo retrasó a mi esposa, sino que también la embriagó más allá de todo reconocimiento. Quería regañar un poco a mi esposa por comportarse tan imprudentemente, pero luego empezó con sus encantos femeninos, aferrándose sensualmente a mí y frotándose contra mí como un gato. Esto era algo a lo que nunca podía resistirme, así que simplemente la llevé a la habitación. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella y ya había logrado preparar un desayuno ligero y preparar un café fuerte. Pronto, María apareció en la cocina, despeinada y sin peinar, lo que la hacía ver bastante divertida. Dios, ¿qué pasó ayer? Se sentó a la mesa, sosteniendo su cabeza. Tengo un terrible dolor de cabeza. ¿Podrías darme una pastilla, por favor? Entendí que María tenía resaca, algo que no había experimentado en mucho tiempo, y me sentí un poco apenado por ella. Le entregué un vaso de agua con una pastilla para la resaca, y cuando se sintió un poco mejor, le serví una taza de café. Bebiste mucho ayer. Pero sabes, incluso disfruté lo que hiciste conmigo después. No lo hacíamos desde hacía mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? Maldición. No recuerdo nada. Me sentí un poco herido de que tuviéramos una noche tan maravillosa juntos, y ella no recordara nada de ello. Sin embargo, María me pidió sinceras disculpas por no manejar bien el alcohol y prometió que no volvería a suceder. La perdoné rápidamente, ya que todavía la amaba, y decidí animarla sacando una caja con un broche de mi bolsillo y entregándoselo. María quedó encantada con el accesorio. Parecía que incluso su dolor de cabeza desapareció, pero después de un tiempo, el dolor regresó. Dejé que María se fuera a la cama por un rato hasta que se sintiera mejor. Pasó un mes, y María volvió a su rutina habitual. Sin embargo, noté que comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo ocasionalmente. Cuando le pregunté al respecto, dijo que últimamente le habían dado más tareas porque estaba cerrando tratos excepcionalmente bien. Para ese momento, ya había olvidado por completo a Iván y la bebida rusa, ya que mi esposa ya no llegaba a casa borracha y trabajaba en una zona diferente. Seguí amándola, y cuando llegaba tarde, me encargaba de preparar la cena para hacerle algo agradable. Un día, mi amigo Jack me invitó a acompañarlo a un bar. Acababa de cerrar un trato rentable y quería celebrar conmigo. Habíamos sido amigos durante mucho tiempo, marcando a menudo diversos eventos de la vida con una jarra de cerveza. Estoy sinceramente feliz por ti, Jack. Estabas tan preocupado por ese trabajo. Pero te dije que todo saldría bien. Sí, también me alegra. Ahora tendré un salario más grande. Oye, Sam, ¿tu esposa todavía trabaja en el barrio ruso? No. ¿De dónde sacaste eso? Hace mucho tiempo que trabaja en otra área, respondí, un poco sorprendido. La vi allí el otro día, pasando el rato con algún chico. Parecían estar inspeccionando alguna casa. No estoy seguro. Esta información me pareció un poco extraña, ya que Marie normalmente nunca ocultaba detalles de su trabajo. Pero traté de consolarme pensando que tal vez simplemente hizo amigos con alguien allí y estaba visitando a compatriotas. Oye, te ves pálido, interrumpió Jack mis pensamientos. ¿Estás bien? Sí, todo está bien. ¿Qué estabas haciendo allí? Pregunté, cambiando de tema. ¿A qué te refieres? En realidad, estaba trabajando allí. Sabes que estoy involucrado en cadenas de suministro. Me disculpé y cambió la conversación a otro tema. Pronto, regresé a casa, donde mi esposa ya había puesto la mesa y me invitó a cenar. Sin embargo, después de la cerveza, no tenía ganas de comer. Aún así, le agradecí sinceramente por cuidar de mí y fui al salón a relajarme por un rato. Marie fue a otra habitación y decidí ver un poco la televisión. Pronto, sentí cierta incomodidad en el estómago. Pensé que podría ser por la cerveza que había consumido bastante. Recordé que mi esposa siempre llevaba tabletas especiales en su bolso. Inicialmente, la llamé para pedírselas, pero parece que Marie no me oyó, ya que no respondió incluso después de mi segundo llamado. Decidí ir a su bolso yo mismo para obtener las tabletas. Había muchas cosas en él y tuve que hurgar un poco. Sin embargo, además de las tabletas que necesitaba, encontré otro juego. Estas tabletas estaban destinadas a eliminar el olor del alcohol. Me pareció extraño que las llevara consigo. Después de todo, no podría haber consumido alcohol secretamente sin que yo lo notara. Incluso si hubiera tomado un poco, ¿reclamente la regañaría por eso? Todos somos humanos después de todo. Justo cuando estaba a punto de ir a preguntarle qué significaba todo esto, ella apareció inesperadamente frente a mí. Tenía las tabletas en la mano y podía ver que estaba un poco avergonzada. —Marie, ¿qué es esto? —Pregunté. —¿A qué te refieres? —Son tabletas, respondió bruscamente. —Sí, lo veo. —Pero, ¿por qué las necesitas? —No bebes cuando conduces, ¿verdad? —Bueno, solo. —Es. —Es solo por si acaso. —Además, entraste oliendo bien hoy. —Así que también podrías tomar una pastilla. —Porque tengo que dormir a tu lado, explicó, como justificándose, y luego resopló, agarró su bolso y regresó a la habitación de la que venía. —Regresé a mis actividades, pero por alguna razón, esas tabletas no salían de mi mente. Luego recordé las palabras de mi amigo sobre verla en el barrio ruso y decidí confrontarla sobre por qué había ido allí. —¿Por qué estás tan obsesionado conmigo hoy? —Primero las tabletas, ahora mi trabajo. —Sí, estuve allí. —Tuve que ir por trabajo. —¿No confías en mí? —¿O simplemente tuviste un mal día? —respondió Marie nerviosamente. —¿No entendía su nerviosismo? —¿Por qué reaccionaba tan ansiosamente de repente a mis preguntas? —Aunque sus respuestas me parecían lógicas, aún reflexionaba sobre la posibilidad de que mi esposa me estuviera ocultando algo. —Me di cuenta de que si ese fuera el caso, no me diría toda la verdad. —Así que decidí que sería más fácil seguir sus pasos por un tiempo y descubrir por mí mismo que estaba tramando, solo para aliviar mis crecientes dudas. —Al día siguiente, fui a ver a mi jefe para pedir un par de semanas libres, recordándole que no me había tomado vacaciones el año pasado y que ahora necesitaba algo de tiempo libre. Sin embargo, se resistió, sin querer concederme la solicitud. —Entonces, le recordé a la secretaria con la que lo pillé accidentalmente en el baño de hombres hace unos meses, pero a su solicitud no le había contado a nadie al respecto, guardando su sucro secreto. El jefe estuvo de acuerdo, y yo, satisfecho de que ahora podía ocuparme de mis otros asuntos en paz, primero llamé a Jack y le pedí que proporcionara información detallada sobre dónde exactamente vio a mi esposa. Jack no resistió e incluso se ofreció a llevarme allí ya que necesitaba ir en esa dirección ese día. Pronto estábamos en la calle donde vivían los rusos. Esta calle difería significativamente de las demás, siendo más sucia, y noté montones de botellas vacías cerca de casi cada papelera de la calle. Cerca de un cubo, un hombre desaliñado con una sudadera dormía dulcemente. Jack me aseguró que era normal aquí, y se detuvo frente a la casa a la que había entrado mi esposa. La casa en sí parecía bastante común, incluso con un patio más limpio que los demás. Jack tenía prisa y me dejó allí. Vi un café cercano con mesas al aire libre y decidí pasar un tiempo allí para observar la casa. Tenía curiosidad por saber quién vivía allí. Pronto noté a un hombre corpulento con la cabeza rapada y llevando una chaqueta de cuero saliendo de la casa. Una mujer lo siguió, gritándole algo en ruso. Tenía un buen dominio del idioma ruso, pero no lo usaba desde hacía mucho tiempo y mucho se me había olvidado. Sin embargo, pude entender que ella lo llamaba Iván. Así que eres Iván, murmuré para mí mismo, aunque podía estar completamente equivocado, y éste podría ser una persona completamente diferente con el mismo nombre. Por alguna razón, decidí seguirlo. Y cuando se subió a su coche, detuve rápidamente un taxi y le pedí al conductor que siguiera su auto. Seguir a este tipo no me llevó a nada especial. Fue a la siguiente calle, donde se detuvo cerca de un taller mecánico. Obviamente, trabajaba allí. Dejé que el taxista se fuera, y durante las próximas dos horas, observé a este hombre. Al darme cuenta de que seguir al hombre no proporcionaba información valiosa, volví a mi plan inicial, que consistía en vigilar a mi esposa. La llamé para descubrir que estaba terminando el trabajo y estaría en casa pronto. Esa tarde la pasamos como de costumbre, pero no le mencioné que me había tomado algunos días libres. Al día siguiente, la seguí a donde fuera, manteniéndome a una distancia para pasar desapercibido. Solo en el tercer día de mi llamada, investigación, logré descubrir algo. Noté que al final de su jornada laboral, se dirigía de nuevo a ese vecindario y se acercaba a la casa donde Jack me dejó. La vi tocando el timbre, y fue Iván quien le abrió la puerta. En este punto, me invadieron diversos sentimientos, desde una simple curiosidad sobre lo que estaba haciendo allí hasta un intenso celo. Para disipar mis sospechas, decidí ir a esa casa yo mismo. El hombre calvo me abrió la puerta y preguntó en su idioma que necesitaba. Marí fue todo lo que respondí, esperando que me entendiera. Pensé que simplemente la llamaría, pero Iván cambió de expresión repentinamente y comenzó a empujarme hacia atrás, cruzando el umbral. Sin embargo, resultó no ser tan fuerte como parecía a primera vista. Había recibido un buen entrenamiento en el ejército y asistí a clases especiales durante un par de años después. Utilizando mis habilidades, lo empujé hacia la casa, y cayó al suelo con estrépito. Recuperándose rápidamente, se recompuso para atacarme nuevamente. Pero al levantarse, noté que en la sala de estar, Marí estaba sentada en el sofá con su blusa ya desabrochada. Al verme, se puso inmediatamente alerta, pero parecía desconcertada, de pie y abotonando nerviosamente su blusa. Mientras Marí permanecía en una especie de aturdimiento, estalló una pelea entre yo y el matón. Derrotarlo no fue fácil. Ya sea que asistiera a algunas clases de lucha libre o simplemente no sintiera el dolor de mis golpes debido a un cuerpo impregnado de alcohol, no lo ponderé. Seguí intentando derribarlo y luego ocuparme de mi esposa. Este hijo de puta incluso logró agarrarme del cuello con las manos y me presionó contra la pared, intentando estrangularme. Podía sentir sus dedos hundiéndose en mi garganta. Fue entonces cuando le clavé los dedos en los ojos y apliqué presión. Iván rugió de repente de dolor, pero me soltó y logré meterme en la habitación para recuperar el aliento. Pero Iván no se rindió. Se dirigió hacia mí nuevamente y fue entonces cuando agarré una botella de vodka de la mesa, aparentemente destinada para su consumo, y la estrellé en la cabeza del bribón con todas mis fuerzas. Solo entonces se derrumbó en el suelo y aún así no estaba seguro de que durara. Así que así es como pasas tu tiempo en el trabajo, me dirigí a Marie. Sam. No. Solo vine a hablar. Él también es de Rusia. ¿Y por eso estabas aquí casi desnuda? Sí, hace calor. Le di una bofetada. Fue la primera vez que la golpeé en todos los años de nuestra vida juntos. Nunca pensé que tendría que hacerlo. Pero Marie se lo merecía después de lo que hizo. Estaba seguro de que si no hubiera aparecido en ese momento, su conversación habría escalado más allá de simplemente beber alcohol. No era fanático de golpear a las mujeres y lo consideraba incorrecto, pero sus acciones me obligaron a hacerlo. Después de recibir la bofetada, ella se quedó en silencio y solo me miró con culpa. En ese momento, entró una mujer en la casa, mirando a Iván tendido en el suelo y el desorden general con confusión. Al principio, pensé que era la esposa de este hombre que regresaba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y quién diablos eres tú? Me preguntó, luego se volvió hacia Iván. Iván, Iván. Ochniz. ¿Qué te pasó? Le habló en ruso. Pero él permaneció inmóvil, evidentemente el golpe había sido bastante fuerte. Entonces esta mujer simplemente se lanzó hacia mí. ¿Le hiciste esto? Lo mataste. Me gritó, luego se volvió hacia Marie. Tú, perra. ¿Por qué solo te quedas ahí parada? Llama a la policía. ¿Este bastardo también te hizo algo a ti? En ese momento, estaba completamente confundido. Si esta era la esposa de Iván, ¿por qué reaccionaba tan calmadamente ante la presencia de otra mujer en la casa? ¿O aún no sabía que Marie ya era la amante de este hombre? ¿O era alguna especie de entusiasta loca de tríos? Además, ¿Iván llevaría a su amante a casa, sabiendo que su esposa regresaría pronto? Mis pensamientos eran solo un revoltijo. Marie, ¿qué está pasando aquí? ¿Es su esposa? No, respondió Marie. Es su hermana. Lo siento, pero no te dije que no está casado porque sabía que no entenderías por qué fui a un bar con otro hombre. Así que dije que estaba casado para evitar que te volvieras loco de celos. Pero no hay nada serio entre nosotros. ¿Nada serio? Estaba sentada allí casi desnuda frente a él. ¿Llamas a eso nada serio? Ya es suficiente. Vete, sal de aquí. La agarré de la mano y la arrastré hacia la salida. En ese momento, sentí que Iván, que aparentemente había recobrado el conocimiento, agarraba mi pierna y casi caía. Intentó tirar de mi pierna hacia él, pero agarré una lámpara de pie cercana y le golpeé la cabeza nuevamente. Su hermana comenzó a gritar como si estuviera reclmente muerto y comenzó a lanzarme improperios en ruso. Solo quería salir de esta locura lo más rápido posible y regresar a casa para resolver las cosas con mi esposa. Todo el camino, ella se sentó en silencio en el coche. Cuando llegamos a casa, bajé del coche y me dirigí a la entrada sin siquiera invitar a Marie. Sabía que no se iría a ningún lado y no intentaría correr hacia ese chico ruso en ese momento, considerando la abundancia de cosas en la casa que ella amaba y a las que se había acostumbrado. Y no me equivoqué. Tan pronto como me senté en el sofá, ella entró. Marie se acercó a mí y se sentó en la silla opuesta. Su rostro en ese momento expresaba tristeza y remordimiento, pero yo continué sentado en silencio, solo mirándola con reproche. Sam finalmente habló en voz baja. Bueno, di algo al menos. ¿Qué demonios? Eres estúpida. ¿Soy yo el que debería decir algo? Te estás comportando como una maldita prostituta. ¿Y qué quieres escuchar de mí ahora? Bueno, Sam. Yo. Sí, no pude resistirme. Es solo que él es de mi tierra natal. ¿Qué? Hay un montón de malditos rusos en esta ciudad. ¿Y durante veinte años aguantaste, y luego apareció este bastardo calvo, y simplemente caíste por él? ¿Es por su vodka? ¿O solías salir con este tipo de chicos antes? ¿Eh? Responde, demonios. No, Sam. No entiendes. Es Iván. Maldito Iván. Que se vaya al infierno. No me importa quién sea. Me interesa qué demonios se metió en tu cabeza vacía para decidir engañarme. ¿O tu mente se ha vuelto completamente senil en tu vejez? Estaba tan irritado que me puse de pie y caminé por la habitación, pisoteando nerviosamente la alfombra. No, Sam. Es Iván. De mi pueblo. Cuando era muy joven, estuve involucrada con él por un tiempo. Y estaba embarazada de su hijo. ¿Qué? Me detuve y miré fijamente a mi esposa. Dí a luz a su hijo cuando tenía 17 años. Pero en ese momento, él era solo un simple conductor de tractor y no podía proporcionarme nada a mí ni al niño. Además, mis padres estaban furiosos. Tuve que dar al niño en adopción. Miró al suelo con una expresión triste. Y Iván y yo rompimos. De alguna manera, mis padres arreglaron para que lo arrestaran por unos años. Y me enviaron a la ciudad con mi tía, para que pudiera estudiar allí y quedarme por mucho tiempo, y esperaban que mientras estuviera fuera, durante esos pocos años en el pueblo todos olvidarían mi vergüenza. No sabía qué decir. Esta información me impactó incluso más que cuando me enteré de la infidelidad de mi esposa. Fui al bar en la cómoda y me serví un vaso lleno, que casi vacié de un trago. Durante otro minuto, me quedé junto a la cómoda, de frente, sosteniendo un vaso vacío en mis manos. Así que, ¿todavía lo amas? Finalmente pregunté sin voltearme, luchando por tragar el amargo nudo de molestia y decepción. Marie dudó con su respuesta y esperaba que respondiera afirmativamente. No, dijo en voz baja. No lo amo. Te amo a ti. Solo bebimos. Y luego resurgieron viejos sentimientos. Pero no significa nada para mí. Créeme. ¿Creerte? ¿A ti? Me volví hacia ella. Todos estos años, parece ser, viví en el engaño. Desde el principio, me mentiste. Mentiste que tenías un novio, no dijiste que tenías un hijo, quien sabe dónde está ahora. ¿Alguna vez pensaste en él? ¿Te preguntaste dónde está y qué tipo de vida tiene? Parece que viniste conmigo solo para ganar una vida adinerada. Eso es, amor. Sam. Cállate, maldita sea. Hablarás cuando yo lo permita. En ese momento, se escuchó un crujido en la puerta de entrada y se abrió de golpe. En un instante, Iván mismo apareció en la casa. Ahora se parecía más a un toro enfurecido, incluso sus ojos estaban inyectados en sangre. Inmediatamente me di cuenta de que había venido para continuar la discusión y estaba listo para agarrar algo para golpearlo de nuevo. Después de eso, mi intención era llamar a la policía para que se ocuparan de él, con la esperanza de que eventualmente lo expulsaran del país, al menos. Pero justo cuando estaba a punto de tomar medidas, vi el cañón de una pistola apuntándome. Iván bruñía y me decía algo en ruso, obviamente maldiciéndome y amenazándome. Luego apuntó aún más agudamente, y quedó claro que ya no iba a hablar. En ese momento, Marí se dio cuenta de que Iván no estaba bromeando y definitivamente dispararía, y un sentido de culpa hacia mí y algunos vestigios de amor parecían jugar en ella. Se lanzó hacia adelante con un grito, Iván, no. E inmediatamente se puso frente a mí. Pero en ese momento, Iván ya había apretado el gatillo y la bala voló en nuestra dirección. Todo me pareció entonces como si estuviera en cámara lenta. Y luego la bala perforó bruscamente el cuerpo de Marí y se detuvo solo cuando se encontró en mi cuerpo. Me estremecí instintivamente, pero tropecé y caí, golpeando mi cabeza en el borde de la cómoda. La última cosa que recuerdo fue una imagen borrosa de la hermana de Iván corriendo hacia la casa, agarrándolo de los brazos y gritándole, tratando de arrastrarlo fuera de la casa. Desperté en una habitación de hospital. En ese momento, una enfermera estaba cuidando de mí, ajustando el vendaje en mi cabeza y revisando los sensores conectados a mi cuerpo. ¿Dónde estoy? Murmuré débilmente. Oh, señor Rourke. Finalmente ha recuperado el conocimiento. ¿Cómo se siente? ¿Algún amareo? Bueno, parece estar bien. ¿Qué pasó? Intenté incorporarme, pero la enfermera colocó suavemente su mano en mi hombro y me guió de nuevo a la cama. M. Rourke no debería moverse ahora mismo. Necesita un poco más de tiempo. Simplemente acuéstese y llamaré al médico. La enfermera se fue y traté de recordar los detalles de los eventos recientes. Sentí dolor en el costado y cuando levanté mi camisa, vi mi pecho envuelto en vendajes. Pronto, llegó el médico y me informó que había estado en el hospital durante dos días. La bala milagrosamente había evitado mi corazón, pero la lesión en la cabeza había sido grave, lo que resultó en un prolongado periodo de inconsciencia. Me examinó y me aseguró que lo peor ya había pasado. Marie. Mi esposa. Pregunté. Lamentablemente, no sobrevivió. Sus vecinos llamaron a la policía tan pronto como escucharon el disparo, pero ya era demasiado tarde. Acepte mis condolencias, dijo el médico con simpatía. Pero sus hijos están aquí. Están esperando en otra habitación. Si quiere, puedo traerlos. Estuve de acuerdo y mis hijos estuvieron pronto a mi lado, bombardeándome con preguntas y rogándome que me recuperara rápidamente. Mi hija incluso rompió a llorar, pero los tranquilicé diciéndoles que estaría bien. Sin embargo, quedaron profundamente entristecidos por la pérdida de su madre. Opté por no contarles la verdadera razón detrás de la tragedia. Vi cuánto la amaban y no quería infligirles otra herida. Simplemente expliqué que un ladrón había entrado, y desafortunadamente, Marie se interpuso en su camino. Después de que los niños se fueron, llegaron detectives para hacerme varias preguntas. Proporcioné una descripción detallada del intruso que disparó en mi casa y les di su dirección. A pesar de sospechar que intentaría huir, creía que lo atraparían y no escaparía fácilmente de la justicia. Según lo que los detectives me informaron más tarde, efectivamente había estado en prisión antes, pero en Rusia. Había cumplido 15 años y recientemente había llegado a Estados Unidos, obteniendo milagrosamente una visa de trabajo, posiblemente con la ayuda de alguien. Pedí esperar el funeral de mi esposa, porque el médico me dijo que debía quedarme en el hospital durante al menos unos días más. Quería despedirla también, a pesar de que me había herido, pero habíamos vivido 20 años juntos, y esos años me parecían felices, y ella me había dado dos hijos maravillosos. Cuando todo terminó y los niños volvieron a la universidad, me quedé solo en casa. Los detectives me dijeron que habían atrapado a Iván y ahora enfrentaba una considerable condena por su crimen, así como por la visa falsificada. Me alegré de que el bastardo sería castigado, aunque yo quería vengarme de él mismo. Mientras tanto, estaba de permiso forzado en el trabajo hasta que me recuperara por completo. No sabía cómo ocupar mis días ahora solitarios. Sin embargo, la última conversación con María y su revelación sobre el hijo que había dado en adopción seguían repitiéndose en mi mente. Por alguna razón, sentía la necesidad de encontrarlo, al menos para ver cómo lucía ahora y saber acerca de su vida. Para lograrlo, contraté a un investigador privado especializado en esos asuntos. Sin embargo, tuve que esperar alrededor de una semana hasta que pudiera recopilar alguna información. Cuando regresó, me informó que había logrado localizar al chico. María tenía un hijo, ya adulto. Sin embargo, toda su infancia la pasó en un orfanato. Más tarde, se unió al ejército y ahora vivía solo, trabajando como simple cargador en la estación, tratando de ganarse la vida con un salario modesto. Me sentí muy apenado por el chico, así que decidí ponerme en contacto con él y ayudarlo de alguna manera en su vida. Pero para hacer esto, tenía que volar de regreso a Rusia. Para entonces, me sentía lo suficientemente bien físicamente, así que partí. El detective expresó el deseo de volar conmigo, e incluso pensé que era lo correcto, porque él sabía mejor dónde buscar al chico llamado Alexei. Llegamos a la estación donde Alexei trabajaba en un viejo tren eléctrico, y mientras estábamos en camino, me preguntaba de paso por qué un país tan grande no podía organizar al menos asientos normales en sus trenes. Sin embargo, eso no me molestaba tanto. El chico en el uniforme sencillo no esperaba ver a dos extranjeros frente a él. Estaba delgado, y era evidente que desconfiaba de nosotros. No sabía mucho inglés, solo algunas palabras. Tuve que usar el traductor en mi teléfono para explicarle todo. Alexei quedó impactado por todo lo que tuvo que aprender. Pero aún así, logramos encontrar un idioma común. Miré a este chico con ojos amables, y me dio mucha pena que tuviera un destino tan difícil, en parte culpa de Marie. Decidí llevarlo conmigo a Estados Unidos. Al principio, no estuvo de acuerdo, pensando que era alguna broma tonta de sus colegas. Pero luego logré persuadirlo. Y desde hace algún tiempo, vive conmigo en mi casa, y cuido de él como a un hijo, aunque prácticamente es un desconocido para mí. Pero todos los días veo gratitud en sus ojos, tan similares a los de su madre, pero al mismo tiempo, creo que nunca se volverá tan frívolo como su madre.